Música Más miembros del grupo de clases de gasolina, especialista en el centro de gasolina, especialista en la Universidad Informática con más de 10 años de experiencia en la cama, consultor independiente para varias empresas y trabajo también como docente investigador para todo lo que es el área de salud y informática. ¿Quiénes de ustedes aquí son de industrial? ¿Sistemas? El resto. Entonces me imagino que ya algunos de ustedes han escuchado el concepto de la industria 4.0, sobre todo los de industrial. ¿Quiénes de ustedes pueden decir cuál es la primera idea de implementación de la industria 4.0? Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Automatización. Automatización. Big data. Big data. Internet de las cosas. Internet de las cosas. Bien. Internet de las cosas. ¿Había haber escuchado el concepto de computación con video? La evolución de la inteligencia artificial aplicando los conceptos de la computación de la nube, por las cuales se va a tener un repositorio de información tan grande condensado de la nube, con el cual las empresas ya podrían tomar decisiones al momento de gestionar sus procesos industriales. Una de las palabras que tienen que pensar al momento de estar realizando la industria 4.0, aparte de la automatización, es la independencia. Que la fábrica por sí pueda autogestionarse y trabajar de manera independiente sin la necesidad de que el recurso humano afecte el funcionamiento de la fábrica. O que si este requerido sea muy fino, como por ejemplo, para actualizaciones, mantenimiento y demás. Pero lo que se busca es que la fábrica entre la industria 4.0 sea completamente autónoma. Condensada con todos los procesos que ustedes me acabaron de decir. Todas esas empresas tecnológicas que me acabaron de decir. Inteligencia artificial, computación en la nube, robótica, computación cognitiva, ya manejo de impresoras de 3D para la gestión de recursos internos dentro de la fábrica, automatización interna en el manejo de lo que es materia prima y almacenaje de todo lo que se gestiona dentro de la fábrica, la salida hacia el cliente, que todo sea completamente autómalo. Para que así las personas empiezan a gestionar nuevos modelos industriales basándose en esa automatización que nos viene de las tendencias tecnológicas modernas. Al momento de hablar de la industria 4.0 es un concepto que se aplicó o se dislumbró por primera vez en Alemania, en el cual se buscaba que fuera un modelo completamente automatizado e industrial con el cual se puedan aprovechar todas estas nuevas tendencias tecnológicas que se generan actualmente. Pero, y a este señor lo voy a resolver los ingenieros de sistemas, ¿qué pasa con los nuevos modelos crecientes tecnológicos? Desde el punto de vista de la seguridad informática. Al estar en constante evolución, al estar en constante búsqueda de cómo pueden ser implementados de la mejor manera y en el refinamiento de sus procesos, se gestionan bachas de seguridad, se gestionan vulnerabilidades. Por ejemplo, una actualización de un software de una semana u otra puede generar una nueva vulnerabilidad sobre dicho aplicativo de hardware que va a utilizar el software que va a implementar. Por simple y nada de hecho, de que al hacer modificaciones internas de pronto, sin vislumbrar el funcionamiento general del sistema de información, se gestionen baches pequeños que puedan ser aprovechados por los atacantes. Por ejemplo, ustedes saben que cuando una gente busca enterar práctica del sistema de información, se busquen eso, pequeñas parencias que no han sido detectadas y que muy probablemente en una actualización o en una nueva instalación de un software, por ejemplo, cuando se instala software obsoleto, se puedan aprovechar dichas vulnerabilidades para atacar el sistema. ¿Listo? Pero ustedes, ¿qué pasa si tienen una fábrica completamente autónoma? ¿Qué pasa si la línea de producción se tiene que detener porque fue secuestrada? ¿Por qué? ¿De qué índole sería la perdida? Y también cómo se vería la empresa frente a que está vulnerable. Muy bien, ¿quién me está diciendo por ahí, Tomás? Será lo mismo que no solamente eso, sino que podrían robar la información de cada producto en la empresa y a copiarla. Exactamente. Imagínense si, por ejemplo, en Kansas, Estados Unidos se gestió una nueva fábrica completamente automatizada de Coca-Cola. En la transacción de manejo de información se llegan a robar la receta secreta de Coca-Cola. Crash. Van a empezar a salir miles y miles de gastos con el sabor de Coca-Cola, que es lo que es la característica, aparte todo, del modelo publicitario. ¿Listo? Entonces, esta industria contra un punto cero, bien como la última revolución industrial. La cual, como ustedes los de industria se tienen que encontrar, la tercera revolución industrial se basa en... Automatización. Automatización y tecnología. ¿Cierto? Mientras que la cuarta revolución se va a aprovechar de las tendencias a encontrar grupos actuales. Las que estábamos hablando al inicio de la charla. Inteligencia artificial, computación cognitiva, computación en la nube, robotización, etc. ¿Listo? Y lastimosamente, por estar en un estado claveciente y naciente, van a tener vulnerabilidades. Cuando estábamos hablando del internet de las cosas simples, ¿cierto? Estábamos hablando del concepto que todo equipo de cómputo o de inteligencia de tecnología lógica, ¿cierto? Se pueda comunicar a través de la internet de manera remota, ¿cierto? Entonces ya no nos sorprende que encontremos deberes que se comunican en internet para descargar información de las últimas compras de cliente o solicitarlos a proveedores externos lo que se va a agotar. O sea, no es tan raro. Juguetes. Juguetes que nomás se conectan a internet para descargar una cancioncita o para descargar una nueva movilidad de un juguete. Juguetes, drones, ahorita con el concepto que se está viendo de los cargos automatizados que se pueden manejar solos, etc. Todos esos conceptos del internet de las cosas se están aplicando a la estructura industrial, donde estos elementos del cómputo van a ser los dispositivos a las herramientas industrial de la fábrica, los robots de ensamble, la línea de producción, manejo de recursos, distribución después de los productos una vez finalizados, manejo de actualizaciones o modificaciones dentro de los elementos de producción si en algún momento se quedan sin recursos o que llegue a presentarse un daño y detengan en parte la producción. Piensen a la fábrica como un ente completamente sistematizado. En el cual, desde la cúpula o la parte más externa de esa fábrica, ¿cierto? Esa fábrica 4.0, se va a encontrar el concepto de la inteligencia artificial y de la computación cognitiva, que es la que va a regir todo lo que se ejecute dentro de la fábrica bajo el concepto de internet de las cosas industrializadas. ¿Cuáles son los líderes mundiales actualmente en cuanto a la adopción de la Cuarta Revolución Industrial? Inmediatamente tenemos que pensar en Alemania, pionero en el concepto, ¿cierto? Japón, Estados Unidos. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Lastimosamente, se han presentado hechos ajenos al concepto de la industria artificial y de la industria artificial, pero ¿qué han limitado o han frenado un poco la adopción de este año mundial? Alemania, creemos Alemania, ya sabemos que el concepto de producción alemana es uno de los más eficientes en el mundo, en el cual se basa todo el concepto de la automatización y la gestión de automóviles, que es pionero en gestionar la idea de implementar tendencias tecnológicas de última generación para mejorar el proceso productivo dentro de las empresas. Japón, todos pensamos en Japón y inmediatamente pensamos en alta tecnología. Tienen las mejores fábricas de desarrollo de la industria. ¿Listos? Lastimosamente, el concepto social japonés ha limitado un poco el crecimiento de la población. Los japoneses ven ahorita más factible tener un gato o un perro como un nuevo hijo o hija. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿No? ¿Por qué creen que pasa eso? Sobre población, viven en una isla, donde cada vez conseguir un apartamento es más caro, donde tener un hijo cada vez es más caro, donde se empiezan a ver conceptos, por ejemplo, de hoteles cápsula, donde la gente nomás tiene su una cama para irse a acostar, dormir sus cinco o seis horas, y salir a trabajar con un autómatas, por lo cual el hecho de que la población en el Japón sea cada vez más vieja, al no tener un recambio generacional, las personas que trabajan en las industrias, en esas cada vez se vuelven más viejos, mucho más experimentados, pero más viejos. ¿Y qué pasa cuando ustedes quieren enseñar una nueva tecnología a una persona ya de la vida? Es complejo. Pero el simple hecho de pedirles que cambien su racionamiento de cómo poder utilizar una herramienta, cómo poder utilizar un sistema de información que sea muy de la tecnología de la industria 4.0. Japón está en constante crecimiento, tiene una estructura de producción del número 1, por ejemplo, en la implementación de prácticas de la industria 4.0, de 16. por ese simple hecho de la limitación en el proceso de nuevas personas en el Japón. Estados Unidos, igual, Estados Unidos tiene un nivel tecnológico amplio, no tan bueno como el del Japón, ¿cierto? Pero aquí lo que nos limita, en el momento de querer arrojar los conceptos de la industria 4.0, es las altas generaciones internas que existen dentro del gobierno de Estados Unidos, la limitación en cuanto a las leyes de inmigración, cómo se gestionan los procesos de libre comercio. Y lo más importante, hasta los últimos años antes de la elección del presidente Trump, la gran mayoría de personas que trabajaban en las industrias a nivel de razo, eran inmigrantes, gente de México, gente de Nicaragua, colombianos, y además de los cuales eran los que se mandaban a esas actividades internas en la industria. Llega Trump con su idea de América para los americanos, empieza a hacer gestiones de inmigración para saludar a esas personas de sus puestos, y que estos sean ocupados por Estados Unidos. Pero lastimosamente, la ideología de trabajo estadounidense tiende a ser muy limpia, a ser muy de que yo digo y usted hace. Y llegar a tomar esos conceptos puede llegar a ser un poco más demorado para poder gestionar, la evolución hacia la industria 4.0. Pero bueno, vimos los líneas mundiales actualmente, y a continuación vamos a ver cómo se encuentra Latinoamérica, y específicamente Colombia, en cuanto a la adopción de la industria 4.0. ¿Qué pasa? En Latinoamérica tenemos lastimosamente un gran problema en el momento de querer adaptar una nueva tecnología, y es que muchas veces esta nos llega en los medios colores, o nos llega de pronto en forma de grabar por clientes de lo que ya no se utiliza en los países de tecnología. Muchas veces la gestión productiva dentro de Latinoamérica es aún muy es aún muy manual, muy poco tecnificada, y entre ellos se encuentran los tres países más importantes en este instante, que son Brasil, México, y Colombia. Brasil, en Brasil tenemos una alta tasa de producción manufructural, hay mucha gente que trabaja bien en Brasil, lastimosa gente en la industria no se encuentra totalmente tecnificada en el mercado para las técnicas de la industria 4.0. Pero, Brasil tiene un gran incidente de que es uno de los países más llamativos a nivel mundial para la gestión de procesos industriales dentro de Latinoamérica, entonces el gran riesgo que tienen ellos es poder implementar de manera propia nuevas tendencias tecnológicas para adoptar internamente el desarrollo de los países. México. México tiene algo muy interesante y es el hecho de ser el que sirve de Estados Unidos. Muchos de las personas que se capacitan en Estados Unidos son mexicanos, los cuales si no consiguen trabajo dentro de ese país se van a trabajar a México. Pero México tiene un gran inconveniente al igual que China tienen unos abismos impresionantes entre fábricas y empresas. No es lo mismo una fábrica digamos de China de Samsung que una de las el lugar de 15 mil pesos en Bogotá. Por ejemplo, son muy cerradas esas empresas y tienen un empache impresionante tecnológico entre estos puntos. Lo cual hace que por un lado se pueda crecer cierto pero ese espacio no lo deje con el mundo latinoamérica aparte que no igual que como en toda latinoamérica los conceptos de la industria 4.0 nos están llegando ya con un rebote probablemente en los países del Perú y que para la adopción se tiene que estar un cambio de cultivo bastante interesante. Dinero para la compra de tecnología de la punta cambios en las regulaciones internas de los países para poder aprovechar eficientemente estos conceptos de la industria 4.0 y fomentar a las empresas para que la adopten capacitación mejora la capacitación para los tanto para los alumnos como para los docentes y como para la persona que ya se encuentra trabajando para que pueda aprovechar de manera etonia estas metodologías entre otras cosas. tenemos a Colombia Colombia pues igual que Brasil y México tienen los mismos inconvenientes en cuanto a representación con pre-tecnología y demás pero por qué incluiría Colombia en eso. No sé si ustedes saben que hace muy poco en Medellín se abrió el primer centro de adopción de la industria 4.0 dentro de Latinoamérica el cual bueno no estoy a preguntar de todo en el lugar el cual es regulado por el Fondo Internacional Financiero el cual se encuentra en ruta N en Medellín el primer centro para la revolución industrial 4.0 en Latinoamérica Medellín llega a estar a la par de países como Tokio Changán Minbay y San Francisco donde son los primeros países donde el Foro Económico Mundial gesta este tipo de tanques de aprovechamiento para la industria 4.0 y quieren que sea el de Medellín que se empiece a revolucionar la adopción de esta centro de la industria en toda Latinoamérica el Inherma es un proceso estratégico y proceder de la ciudad más innovadora en nuestro país ya salimos un poco del área de la industria 4.0 ya teniendo un perfil de lo que es y como se distribuye un gran futuro vamos a hacer el análisis de seguridad de un modelo industrial básico muy genérico entre la industria 4.0 antes de para poder ver cómo sería la realidad de seguridad de la industria 4.0 tenemos que evaluar cómo es el funcionamiento de una fábrica de dicha revolución industrial completamente autónoma independiente automatizada ¿se acuerdan que yo les estaba comentando que en el inicio o en la parte superior de dicha fábrica se han implementado conceptos de computación cognitiva inteligencia artificial machine learning ¿cierto? para que las fábricas puedan trabajar de manera independiente y con la menor cantidad de intromisión por parte de esa llamada el primer segmento va a ser la ejecución de la computación de la nube ya que desde aquí y gracias a las ideas de la computación de la nube y de la computación cognitiva con la cual se va a gestar un proceso de ideología o de funcionamiento interno dentro de la fábrica el siguiente segmento hablamos de la cadena de producción inteligente y autónoma en la cual se basará completamente en una cadena de desarrollo robotizada y controlada por el segmento uno el cual es el que va a dar los lineamientos gracias a la computación cognitiva esta cadena de producción autónoma al ser totalmente automatizada puede llegar a presentar incidentes si algo es completamente automatizado puede llegar a presentar incidentes piensen en un carro automático que pasa en el momento en el que la caja de cambio se desbloquea pueden hacer algo o hasta traer un taller y desmonten toda la piedra para poder aplicar ese es el gran problema que tiene la automatización segmento 3 los modelos de suministro de almacenaje de cuarta generación ya lo que estamos viendo de cómo internamente dentro de la fábrica se van a gestar los procesos industriales totalmente informados se necesitan elementos que permitan la fluidez de manejo de materia prima y de almacenaje de todo lo que va a de todos los productos que estamos con esta fábrica ya se busca que sea a través de modelos completamente autónomos y controlados con los cuales se pueda tener una idea exacta por ejemplo cuando se va a acabar el plástico requerido para la gestión del producto que vamos a hacer y se sabe que se va a gastar hoy a las 3 de la tarde ya está listo un autómata para hacer la entrega del nuevo tanque de plástico y así estar el resto del proceso sin intervalos de tiempo que apenas acabe un recurso automáticamente ya esté la reposición lista para seguir con el proceso y así seguir con un proceso de fabricación completamente autónomo y sin bloqueos sistemas de control punto clave dentro de cualquier industria dentro de cualquier fábrica o 34.6 esos modelos de control son los que nos indican cómo se está gestando el proceso interno dentro de la fábrica piensen en el tacómetro de un carro el que les va indicando el momento que tienen que hacer el cambio para cambiar la marcha dentro del carro estos sistemas de control son los que nos van a indicar cómo está funcionando la fábrica y si se está presentando algún incidente dentro de los ejemplos que veamos dentro de los ejemplos que vamos a ver de ataques a la fábrica desde la industria 4.0 vamos a poder ver que ya hay estructuras de malware que afectan directamente a esos sistemas de control para poder engañar a una fábrica inteligente y tratar de sacar de sus procesos y dones 5.0 distribución de productos finales así como Amazon nos comenta en persona gesta o ya está gestando el proceso de entrega de productos a través de drones los cuales hasta ahora siguen siendo controlados por humanos la idea es que la distribución de productos finales desde el mismo de la industria 4.0 con directa ejecutada sea autónoma y que sea gestado también por lo que las estructuras de computación con identidad están desde la primera fase de industria por el punto 0 en uso de las actividades documentadas en la nube lo que estábamos hablando de la gestión de procesos de computación cognitiva para poder ejecutar dichas actividades la evaluación de seguridad es el hecho de que no sé si ustedes han dado cuenta actualmente en internet se ha vuelto un sitio bastante inseguro a partir de las unidad si no se utilizan los mecanismos de criptografía o de certificado de ovnius para poder ciclar la información que va a alimentar la fábrica 4.0 divinamente se pueden llegar a robar la receta de Google 4.0 divinamente se pueden llegar a robar miles de miles de ejecutivos de alto vuelo dentro de la empresa robos de secretos industriales como se maneja la fábrica internamente etc. ese es el gran problema que tienen las actividades fundamentadas en la nube es la cadena de producción inteligente autónoma ustedes que pasan si llega un momento en que dentro de una fábrica de fabricación de carros se llega a bloquear el proceso de la instalación del motor dentro del carro un hacker dice usted no puede seguir montando esos motores hasta que yo lo diga o yo ve lo que prende a través de un pago ha dicho hacker ¿qué pasa con la cadena de producción inteligente de usted? ¿cuánto la salga? ¿cuánto la hasta que o se cambia totalmente la máquina que se encarga de eso ¿cierto? o el atacante divinamente llega y lidera el proceso entonces ya tenemos una idea de ransomware aplicada hacia la industria 4.0 con una de una manera que logra bloquear el dispositivo que quiere victimizar y que mediante un pago se paga liberado ¿no? los modelos de almacenar se suministran en almacenar de todas generaciones es lo mismo ¿y qué pasa si dentro de este sistema tan entónomo y tan perfecto como es el que se plantea para la industria 4.0 se empiezan a haber retrasos en el proceso por ejemplo cuando estábamos hablando de la entrega de plástico para la gestión de la fábrica y se queda una de las máquinas en espera de ese recurso ¿se puede llegar a retrasar el proceso de fabricación? se tiene que hacer modificaciones importantes para poder arreglarlo ¿y qué pasa? que como se utilizan herramientas autómatas ajenas o de pronto no internos dentro de la fábrica pueden ser muy fácilmente arreglados y vulnerados por ejemplo se tiene que ver todo el proceso de producción interno dentro de dicha fábrica para poder estar en una seguridad idónea que permita asegurar y robustecer la protección dentro de esas fábricas adecuadas los sistemas de control que estábamos hablando esos son los que nos indican cómo están funcionando las fábricas ¿cierto? pero ¿qué pasa si el atacante logra modificar los sistemas de control e indicar que cierta actividad dentro del proceso de producción se encuentra ejecutada de manera idónea mientras que no lo está haciendo? ¿ustedes se pasarían si están dentro de la fábrica de producción de automóveles y les aparece que sí que sí están saliendo los carros que sí están saliendo que sí se están produciendo ¿cierto? pero internamente el proceso de gestión o implantación del motor no se está gestionando la cadena de producción se cuelga ¿cierto? y ya es hasta que alguien vaya directamente y ya ve que está pasando es cuando va a encontrar el regreso de todo lo que nos está produciendo eso es lo que buscan los sistemas de control dentro de las fábricas que no se requiere de una producción independiente de dichos procesos sino que cuando se presenta algún error se gestiona un plan o una alarma que indique lo que está ocurriendo y poderla solucionar de manera independiente si es posible o ya que necesita la intervención de un humano para poderlo solventar entonces a través de estar aprovechándose eso y esto lo vamos a ver en tres diapositivas frente a un ataque a una planta nuclear de llegar siguiente la distribución de los productos finales que pasa si tenemos la fábrica completamente de una plantilla y desviéndose de manera idónea pero los productos no están saliendo los drones con los cuales se desean entregar dichos productos a los clientes no están llegando a los clientes están quedando ahí tirados dentro de la fábrica o no se están gestionando todo el proceso industrial 4.0 se va a dar traste por el simple hecho de que no está siendo efectivo al momento de gestionar las salidas hacia los clientes y que es lo que se busca en todo el proceso industrial ¿industrial? satisfacer una necesidad a través de un servicio o producto en este caso un producto ¿listo? tendrían siendo la entidad sobre los modelos industrializados modernos aquí ya viendo cómo es la arquitectura general de un modelo singular de una fábrica 4.0 vamos a ver contra qué se tiene que enfrentar en casos que se han visto en la actualidad la clasificación de los actuales se divide en dos ataques a nivel de software y ataques a nivel de hardware a nivel de software es todo tipo animal que llegue a afectar directa o indirectamente en el proceso industrial o se aproveche vulnerabilidades internas para poder atacar a nivel 4.0 se les olvide el diario del teléfono desde allá siempre la posibilidad de comercio van a ser el punto más débil siempre la cadena más débil y que eso se aproveche de los atacantes y aquí usualmente lo que busca son puntos muy alejados del núcleo de la fábrica 4.0 que van a ser los equipos de computadora secretarias dispositivos móviles de los usuarios con dados nuevos y además para vulnerarlos y desde ahí tratar de llegar a vulnerar la derecha fábrica a nivel de hardware es lo mismo pero en este caso es la manipulación de productos físicos dentro del proceso de producción ustedes que pasan si por ejemplo un atacante llega a modificar el funcionamiento de la combinación de productos o de materia prima para sacar el sabor a gaseosa de Coca-Cola ¿cierto? digamos que dentro de esos saborizantes hay uno muy particular que es el que le da el sabor especial a la Coca-Cola el atacante dice no al momento de hacer la mezcla no incluya ese saborizante y mantenerlo así ¿qué creen que pasa con el sabor de Coca-Cola o en ese patch de gaseosos de Coca-Cola? ¿vas a averiguar? no y cada uno inmediatamente a pensar cuando está probando esa gaseosa ¿qué creen que pasa ustedes de tu disfueye? no va a saber lo mismo ¿cierto? pero entre el etiquetante del producto va a aparecer que la fecha de vencimiento es correcta ¿cierto? entonces uno va a inmediatamente pensar ¿está gaseosa? ¿está pasada? ¿qué pasó? me está vendiendo un producto que no es el que yo quería empiezo a tomar Pepsi pero ya hay esa desconfianza ya se genera ese kit de desconfianza en el cual muchas veces vamos a hacer también una marca o otra simplemente porque algo no nos gustó en el momento que no debía ser ¿listo? incidentes de nivel de software ya vamos a ver dos ejemplos muy particulares un tercero de los cuales se puede investigar y idealizar el concepto de la industria 4.0 en modelos nucleares modernos ustedes los de industria pueden imaginarse inmediatamente cualquier planta nuclear como una de las fabricas más seguras y resguardadas sobre el planeta ¿verdad? pero muchas veces esas plantas nucleares se encuentran en países que muchas veces están en conflicto con otros países Irán Irán Norcorea etc ¿quién les permite las plantas nucleares a esos países? energía medianamente económica ¿cierto? pero también la posibilidad de gestionar algo de un nuevo nucleares estas fábricas implementan unos esquemas muy robustos de producción imagínense tener parro de tiburaño enfriando ahí en la tina de la casa para que lleguen a gestionar el proceso de combustión para gestionar la energía eso no es así tiene que ser un modelo muy seguro y altamente controlado como es el propio de la industria 4.0 pero en general ejemplo es Sturz este virus directamente afectó a plantas nucleares en Irak hace unos pocos años el virus el cual lo que hacía era al momento de estar gestionando el proceso de enfriamiento de las barras duran dentro de las plantas nucleares que es el que nos permite controlar cómo es el funcionamiento interno de las plantas nucleares este virus era muy particular él lo que hacía era inmediatamente afectar ciertos dispositivos electrónicos dentro de máquinas de la marca Siemens que eran los responsables de estar refrigerando el proceso de combustión de las barras duran él lo que hacía es que empezaba lentamente a hacer que los rotores de enfriamiento fueran cada vez más lentos más lentos más lentos más lentos y que pasa perdón y que pasa con el proceso de enfriamiento de un dispositivo nuclear empieza a bajar el movimiento nuclear empieza a coger calor y llega un punto tal que el calor gestiona una fusión nuclear y tenemos una explosión muy bonita de la forma de que hay que haber hablado por muchos años entonces ¿qué pasa? este virus me hace en el momento que tenemos estos dispositivos para empezar a alimentizarlos mientras que a través de un rutin que es un rutin es un virus en cual se camufla dentro del sistema operativo en cual está implementado dicho elemento ¿cierto? como si fuera una rutina propia del sistema operativo busca decorarse como posiblemente que ningún virus o ningún antivirus lo pueda capturar este rutin este rutin era lo que hacía engañar los dispositivos de control siempre decía no las barras de la vez estaban frescas no tenemos una temperatura constante y perfecta va bien va bien va bien mientras tanto el reactor nuclear cada vez más y más y más llegaba un momento que se ha llegado a una temperatura en la cual el rutin dejaba de funcionar inmediatamente salgaban las alarmas ya cuando se está quemando esta cosa se está incendiando ¿qué vamos a hacer? y que era lo que tenían que hacer esas plantas nucleares inmediatamente se detectaba eso ya se había llegado a un punto de no retorno en el cual la única manera de poder enfriar dichas plantas nucleares era deteniendo la planta poco a poco y irla desactivando poco a poco lastimosamente ya una vez que se ha llegado a ese punto de desactivación y con la afectación de los rotores de enfriamiento ya es mucho más complejo lo cual hace ya que es tratar de limitar el proceso de adopción de energía de enfriar en países de alto impacto se vieron muchos ejemplos destruir una vez en Arabia en Irán en Irán el cual era muy interesante porque solamente afectaba a dichos países porque buscaba determinadas combinaciones de estructura entre la planta nuclear para ejecutarse y dos siempre que doy el rato de que estaban los gobiernos como Estados Unidos y países de Europa detrás de ese virus para poder detener un poco de la amenaza nuclear que estaba en Irán flame este fondo que también se presentó en gran parte de Arabia el cual era muy interesante porque los atacantes se dieron cuenta y se aprovecharon de ese factor humano tan sensible que tenemos nosotros y en las partes externas de dichas plantas nucleares o fábricas ahorita dentro de Irak tiraban USBs tiraban USBs en el parque de los tiraban USBs en las comunidades cercanas a dichas plantas nucleares empresas y demás ¿cierto? tiraban USBs en centros comerciales y demás todo por el fin de que alguna de esas USB llegara a ser conectada o a ser ejecutada dentro de una de las máquinas dentro de la planta nuclear este virus era muy interesante porque en el momento que se ejecutaba lo primero que hacía era buscar esos sistemas de control de los rotores Siemens en los cuales afectaba este USBs si no los encontraba no hacía nada decía no, 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 no es planta nuclear gracias sí, sí, sí no, sí no encontré ah, esto es una planta nuclear esparzábamos bienvenido en virus y ese virus ¿qué empezaba a hacer? como el uno llegaba y afectaba directamente a las máquinas nucleares a los reactores nucleares este lo que hacía era espionaje inmediatamente encontrar esos dispositivos empezaba infectaba uno de los primeros equipos externos de la planta nuclear y decía bueno, aquí ¿qué hay? archivos ¿qué archivos son? PDFs Word, Excel lo que sea por favor métanlos en un contegno y me lo enseñó un servidor remoto que en su momento yo creo que estaba libre uno dos empezaba a capturar llamadas que se pudieran hacer via Skype Messenger lo que fuera directamente en esa máquina tercero llegaba a cuadrar todos los contactos que estaban en esa máquina y se esparciando se estaba un invento diciendo por favor en árabe por favor revista este archivo por favor mira este nuevo documento por favor y se esparciando las demás máquinas dentro de la planta nuclear para así seguir infectándola y así se seguía replicando la planta nuclear igual también si ustedes estiman que es el FUN pero también proveniente de diferentes países nacionales en los cuales lo que se quería era detener un poco el avance nuclear de un país hasta los que cumplí y ayer en la madrugada nos llevó a la empresa una alarma en la cual se detectó una RAT RAT Remote Access Troya un Troya de acceso remoto el cual se descubrió ya en una fábrica nuclear en India lo que pasa es que ya las trazas de ese malware tienen mucha concordancia con un grupo fraccionista de Sur Corea que parece que los pasos de esto están entonces ya estamos en un mundo en el cual los ataques informáticos están en el mundo nuclear y si logran vulnerar los pasos seguros que no puede ser bastante en el mundo nuclear ¿qué creen que van a llegar a ser con las empresas de la empresa 4.2? por ejemplo tienen que ser muy robustas para poder que van a llegar lo que es que ya después fue la que tratan ¿Estas empresas son fomentizadas al proceso de estaje, estando sus valores internos? Ellos no saben qué están haciendo Ellos le llegan materia primada, la tienen que convertir en algo B gestiona y sigue recibe, gestiona y sale recibe, gestiona y sale ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con la gente que ha logrado afectar dicha actividad? Por ejemplo, tenemos en caso una estrada industrial chino el cual sería en el 2010 donde la fabricada Super Micro se vio afectada por una taqueta y uno le hacía un hacker en el cual se implementaba un chip de espionaje de este análisis que era directamente en taqueta de madre que era después implementada en varios servidores utilizados por empresas como Apple y Amazon ¿Qué hacían esos chips? Lo que hacían era recopilar toda la información que pasaba por dichos servidores ¿cierto? información sensible la iba capturando y en el momento en que tenían la suficiente información para ser enviada al atacante la gestaba a un servidor externo este ataque se supone que fue un ataque hacker pero mucha gente se sospecha de que era un ataque interno dentro de la empresa en el cual los usuarios no acabó como así y más que todo el proceso de la migración de H8 en China y se cree que era directamente las personas que trabajan en H8 en pereza porque probablemente eran los responsables de ingresar esos chips y adicionarlos dentro de la o la corte de los servidores a utilizar por último en una sugerencia de la migración computacional es en la migración 5134.0 son 8 la primera la opología de red multicapas tenemos que ser muy conscientes de que como la información se va a controlar y manejar dentro de la empresa 4.0 en donde lo que se busca es que todo lo que sea la internet desconocida o la internet externa a la fábrica sea completamente en los procesos de comunicación internos dentro de la fábrica el segundo son el uso de algoritmos criptográficos tanto los de sistemas como los de los de industria saben como los modelos criptográficos logran cifrar la información de la manera de la industria para que si alguna persona no autorizada llega a capturarlo sea totalmente indecisorables para ellos inutilizables para procesos de redes de la industria y demás degradación de procesos 100% industrial poder detener de cierta manera el proceso de comunicación dentro de la fábrica cuando alguno de los elementos nos falla poder hacer un degradamiento del proceso para que no se afecte en totalidad el proceso total mientras que se arregla o se puede solucionar el problema del presentado y ya una vez solucionado vuelve a subir los niveles de productividad lentamente hasta que vuelve a atravesar el flujo normal de ejecución la redundancia va en la fábrica de la degradación del proceso y es tener repuestos necesarios y suficientes para poder solventar cualquier incidente que se preste y poderlo reparar aquí en mente no que se tenga que depender de un proceso de producción porque no se encuentra un repuesto o un recurso de materia prima en el instante que se necesitó red intersegmentada lo mismo que estábamos hablando y esto es por ejemplo para detener los ataques como Scutnet o como Flame en el cual lo que se busca es que toda la red de internet interna dentro de la fábrica se segmente en dos una completamente administrativa que es donde se van a conectar secretarios administradores y demás que esa puede ser divinamente hackeada y que la pueden atacar todo lo que quieran ¿cierto? pero resguardar totalmente el concepto de la internet interna y el internet de las cosas industrial para que no nos afecte el core del negocio el concepto de hardware es que la de todas las vulnerabilidades que tienen los dispositivos de computadora por ejemplo cada vez que sale un nuevo equipo o un nuevo sistema antiguo lo que primero nos indican es cierre determinados procesos cierre determinados puertos porque son los más comúnmente atacados no instale tal software cuando esté manejando determinado tipo de hardware garantizar que no sea manipulado de manera no idónea de que personas externas y ahí ya va relacionado con el número 7 que es el interés de acceso físico que las personas que tengan acceso a la planta del 4.0 sean las que deben hacer no lleguen extraños a la internet de los comercios porque o sea no adivinamente propiedad la cantidad que puede ingresar a la planta o más con una de cero en la uveja que hay y por último el apoyo de especialistas industria para el punto cero así como todo es nueva tendencia tecnológica que debe ser apoyada por los especialistas en el área para seguir y por último unas referencias y gracias por su atención dudas preguntas inquietudes ven dime nomás yo sé que si hay una falla en el software se puede agregar parches pero cuando yo tengo fallas en el hardware en el físico eso se compacha o como hacer algo físico yo conozco el caso que la gente tiene un problema que ya en sus miserios tenía un problema de seguridad como tal y creo que eso coge la otra vez mira creo que el nivel que me dices de seguridad matica aplicada es un problema de IBM es cuando se hablan de dichas vulnerabilidades como son 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 mentown somenload sped3 y demás pero lo que pasa es que esto no es un daño físico como dar un daño en la implementación lo que pasa es que esos ataques se aprovechan de la micro arquitectura de los procesadores la micro arquitectura de los procesadores es una manera como los procesadores funcionan internamente e interactúan con la arquitectura general del elemento de cómputo ¿qué pasa? esta es una implementación lógica más que física ¿por qué? porque estos elementos de procesamiento para poder ejecutar actividades mucho más rápidas y poder tener por ejemplo ustedes cuando están diseñando computadores sobre todo para videojuegos piensan inmediatamente en el procesador como una herramienta que va a poder permitir que todos los procesos de cómputo se ejecuten rápidamente en esto ¿qué pasa? en estos aspectos que me dices se basan en una metodología de la microarquitectura de los procesadores la cual se llama la ejecución especulativa de procesos internos esta ejecución es especulativa de procesos que nos dicen cuando se ejecuta una actividad dentro del computador usualmente va a seguir una siguiente que casi siempre va a ser la misma ¿vale? entonces cuando se ejecuta un determinado proceso el procesador ya sabe que la siguiente actividad que tiene que hacer va a ser con ese proceso secuencial y para poder ejecutar ese proceso secuencial se requiere determinados recursos de máquina memoria de espacio disco duro procesador tiempo ¿listo? ¿tato? entonces ¿qué dice el procesador? no, para ello puede ejecutar mucho más rápido y puede ejecutar esa actividad mucho más rápido la siguiente preparo todo el escenario requerido para poder implementar de manera idónica ¿listo? ¿qué pasa? los atacantes que se aprovechan antes de esas intrusiones con la actividad de procesos diciendo se está ejecutando el antivirus por decir algo ¿listo? en el momento en que el antivirus se ejecuta el parque de un punto de permisos propios dentro del kernel el kernel es el único del sistema para tener datos como llaves criptográficas contraseñas y demás todo eso está en el kernel que es la parte más segura y es la de todo el computador ¿listo? la cual se almacena aleatoriamente dentro de la memoria RAM y que solamente la va a conocer el procesador en el instante que va a ejecutar esa ejecución de este el kernel ¿listo? esos ataques que se comunican y que buscan es que al menos que se va a dar la información del kernel están pendientes ¿listo? ah cuando necesito el kernel apuntar la dirección de la memoria dentro de la RAM tienen los números de nuestro RAM allá está el kernel vamos a atacar pero este es completamente lógico para poder solucionar eso lo que se busca es una estructura lógica de protectora de internet procesador para poder los mitigar por ello es que esos ataques como SPECT y demás aún han sido parchados como tal a nivel de eso se puede parcer que de pronto estoy en el proceso de que cuando va a hacer consultas al kernel lo haga de manera de rebote que primero consulte algo y es algo consultar al kernel para que cuando se gestione el ataque a punto un punto de la memoria que no es y lo refleje hacia el ataque a donde vaya eso entonces es el DDS desde la industria de la 4.0 si haber dicho que la parte más vulnerable es el usuario entonces hay como se trabaja para evitar ese punto débil directamente porque es a nivel similar incluso tenemos como el machine todo eso tiene la industria codificación psicografía inteligencia artificial y demás ya tenemos una seguridad muy robusta pero desde los labios cuando se ha empleado ahí como se trabajaría aparte el ejemplo que presenté en la suerte de la gente llevaba a la tecnología de las 40 veces de ese estado de ataque igualmente pasa cuando se gestionan los procesos de computación y las dos de las ideas cognitivas muchas veces para realizar los procesos y poder saber de cuánto conectarse a redes bibliográficas altamente seguras que se tiene mejor dicho como todo en la vida todo tiene un equilibrio puesto en el momento de gestión de conexiones seguras y además se va a limitar el tiempo de respuesta más seguridad más lenta la conexión entonces para poder implementar esas concepciones de computación cognitiva tienen que ser modelos muy rápidos de los cuales la criptografía actual no los puede implementar de manera de manera que son de computación que ya son manejo de sistemas para la criptografía cuántica son algoritmos criptográficos cuánticos los cuales al no tener que definir un 1 y un 0 se puede ejecutar mucho más rápido y implementarlos en comunicaciones mucho más rápidas para avanzar la computación cognitiva entonces muchas veces nos está fallando la industria cuando se debe decir que las psicologías están pero no están en el punto que debería estar por ejemplo también y se presentan los programas de Japón donde la gente cada vez es más vieja o en Estados Unidos donde las organizaciones son mucho más estrictas que aparte a los desfases un poco tecnológicos se apoyan en que no haya recursos humanos o que no haya implementado en los medios más preguntas ¿Qué pasa en el punto de la atención de los que no haya su perfil? ¿No? ¿No? Si vienen a preguntar si los potentes divinamente se tienen si no. A supuestro que tengo varias chicas de la vida. ¿No? No. 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 ¿No hay preguntas? ¿Puedo ser claro? Una idea. ¿Qué pasa en el caso de eso? ¿Podemos utilizar un virus para contagiar otro virus? ¿O utilizar el virus de... para contagiar otro virus? ¿Se podría? Ah, ¿de que se puede? Por supuesto que se puede. Sería el concepto de un antivirus, ¿cierto? Pero con dispersión del tipo virus. O sea, en el cual lo que se gestiona es un modelo de distribución de un antivirus. De manera que se... que actúe o se... que esparza, como se esparza un virus. En el cual lo que busques, como lo que hablábamos en la parte de... de Flame, en el cual tú no hay 50 mil dispositivos. Buscaría el virus. Apenas lo encuentre, no desactiva, ¿cierto? Y buscaría el tipo de computadores en Carlos Ángel. Como el virus es en búsqueda de otras presencias de dicho virus. Si no se puede, se puede. Práctico es... No es muy práctico, porque sería exclusivamente para dicho virus. Que quieres afectar, que quieres detener. Porque la idea de que un virus sale a hacer el enfermo. O sale a ejecutarse, ¿cierto? Es muy difícil que el dueño del virus lo pueda modificar remontamente. Porque ese esparcido. De tal manera que tendrían que vulnerar muchos virus para hacer la actualización. Pero sería simplemente para eso. De dos, pues las grandes casas de adquirir no lo harían por bien. Porque ellos, pues, los que le damos a ellos para... Realizar lo que quieres hacer. No es un problema. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Cómo sería interesante que los estudiantes les dejar having un mito dinero? De todo mundo. ¿Qué otros alimentos tenemos? Máximo... Bien. Muy interesante. Las matemáticas de ser tecnológicos. ¿Qué significa? ¿Qué significa qué, qué proyección hay en temas de desarrollo? ¿Qué talías hay o qué expectativas hay frente a solucionar, adquirir, si tenemos problemas en solucionar problemas de ataques o estrategias para mitigar esos problemas de inseguridad informática? Bueno, la seguridad informática va a tener un punto en el cual todos vamos a tener que saber, hay un sistema, hay un sistema, hay un sistema, hay un sistema, hay un sistema que quiere interactuar en internet moderna, va a tener que tener varios funcionarios de ese tipo de datos, como utilizar llaves, contracciones seguras, cositas muy básicas que en la actualidad no sean implementadas para todas las personas, pero a medida de que vamos creciendo y como la computación en los clubes sigue evolucionando, todos estamos migrando a la red. Va a ser como hace unos años en que no sabía manejar un caje de cambios, cómo puede manejar, cómo puede interpretar, cómo puede aplicar o tener algunos conocimientos de cómo reclarar una aplicación cuando se traen. Va a ser un conocimiento muy básico que va a ser un conocimiento que se va a requerir para todas las personas. En cuanto a la salida, futuros ingenieros que se especializan en la seguridad informática, la salida es total. Toda empresa, compañía, institución, lo que sea, al momento de implementar herramientas computacionales, sean de baja a media o alta, van a requerir de consejos de seguridad automática para la protección de estos recursos, tanto tecnológicos como de información. Entonces, ahorita en realidad somos cómplicos que estamos lanzándonos desde la perspectiva de la seguridad informática hasta la academia. Hasta hoy es que se están empezando a ver maestrías en seguridad informática y especializaciones en seguridad informática. Pero hasta hace unos muy pocos años, la formación en seguridad informática es muy restrictiva, como ya asociada a entornos militares, gubernamentales y demás. Hoy es que se está pasando para todas las empresas, todo internamente dentro del gobierno, ya en el Ministerio de las PIS, interno ya que están gestando procesos de seguridad automática para la protección de todos los ministerios y elementos gubernamentales. Porque lo que no están es que no lleguen a los sistemas externos en interactuar con esos modelos computacionales, sino que se han intercambiado por esta transparación requerido de muchos profesionales que no se conviven el sistema con ideas, conceptos, especializaciones o maestrías en seguridad informática para aumentar una necesidad que en un momento está que se conviven poco a poco, corriendo dichos ataques, viendo los acércitos como los que me acompañaron en la escala de ética web, en las cuales cada vez con un intercambio más revolucionario y más que producirá cada vez más a más allá que se van a requerir de protección de transformación. Antes, cuando un atacante nos quería robar, el instrumento nos tendría que detener de la calle presentar un arma, un cuchillo, un poco de fuera, y robar una mellotera. Mientras tanto, ahora todos pueden ingresar un link erróneo. Mientras tanto, hoy en la ingresar un link erróneo, el cual se hace pasar por una página como Rappi, como link y demás, ustedes me dirán mientras van a ingresar su plazo, su cuenta bancaria, su contraseña de la tarjeta de crédito, los van a robar sin ni siquiera llegar a haber salido de sus casas o sin ni siquiera haber dejado de saltar el celular. Entonces, la proyección es amplia. La idea es, por ejemplo, como estamos aquí haciendo el grupo Jiris, experimentarlos y motivarlos para que se les acercan a la seguridad normática. Ahora ya hay que, ahora, en el lugar de esa revolución, no todos van a necesitar ser desarrolladores de software y salir directamente de la empresa de software, sino que ya se van a utilizar la herramienta de la seguridad normática, especialistas en adopción de la tecnología de la educación, la chingles, y demás, para que se les acercan a la industria de la industria, si en este momento es capaz de hacer ese registro de un proceso cero, pero que antes de poder implementar la herramienta correcta debe pasar, por cierto, la primera es la concientización, de que existan estas metodologías que no son completamente seguros. Yo estaba analizando un poquito todo lo que hay, y pues, se supone que todo esto es mi amor, o sea, se puede atacar ya sea por la parte lógica, por la parte física o algo, por la que eso se ha nombrado, o sea, en el 30 en cuenta siempre tiene que haber, digamos, nuevos grupos, porque siempre va a haber nuevos grupos diferentes, o sea, de cada vez, digamos que, pues los hackers no son unos individuos que sean, digamos, no son, son muy inteligentes, porque para hacer esto no es que lo haga cualquier persona, ¿cierto? Entonces, no va a llegar el momento en que va colapsando, lo que va a llegar es que va colapsando, aunque ayer se va a proceder un gran virus. No, pero el hecho de que se esté un gran virus, que se va a ir abandonando todo, es un complejo, ¿por qué? porque como pueden notarlo más, veamos el concepto de los celulares, ¿listo? ¿Cuántos sistemas operativos hay en el mercado actualmente, para celulares? Dos. ¿Cabe echado un discurso? Si doscientos menos, oye, mil gracias a mi parcial. Mil parcial. Entonces, no, en el mercado de sistemas operativos, Android y iOS, ¿cierto? El de Huawei. Y... El de Huawei. Ah, sí. ¿Tres? ¿Qué pasa? El de Android y el de Huawei, son muy parecidos, son a la final, ¿cierto? iOS, es otro puente, ¿listo? Los virus que afectan a iOS, pueden afectar a Android, ¿no? ¿Y los de Android a iOS? No. Lo más que no es eso de celulares. Imagínense, Linux, Windows, y otros sistemas operativos de dispositivos de computador. Sistemas operativos específicos para determinados máquinas. ¿Y el virus que afecta a un Windows puede afectar a un Linux? No. ¿O Linux puede afectar a un Windows? Entonces, ya nomás con esas segmentaciones, y solamente a nivel del sistema operativo, ya es muy complejo que existe un solo virus que pueda llegar a afectar tanto a Apple como a Android, como a Linux, como a Microsoft. Entonces, puede existir un mega Windows que pueda atacar a un sistema operativo, a una... a una... porque era algo interno dentro del núcleo del sistema. ¿Pero ese virus podría afectar a un dispositivo de un Linux o Linux? Entonces, ya con esas segmentaciones, y con la utilización de metodologías tecnológicas, a través más amplias y más complejas, como puede ser la computación, el anual de computación permitido a machine learning, y demás, ya de pronto, esa concepción de que hay un ataque mega, que ya te lo... de pronto se pueda afectar a un lado, o a un lado de los brazos, pero, general, es muy importante. ¿Cuál sería el cambio objeto que tiene la industria de 4.0, a nivel de seguridad, ¿cuál podría ser? Actualmente, aunque aún no se ha implementado, como tal, una empresa de 4.0, ¿cuál sería como la ideología? Eliminar a los piratas. ¿Cuál sería... ¿Cuál sería... ¿En qué se basaría un archivio? Si cuando se está efectuando, va a haber diferentes escuelas. O sea, que se basa un antivirus y cuando se está ejecutando, va a haber diferentes escuelas. ¿Cómo? Lo que me están preguntando es, ¿cómo un antivirus lo va a detectar un virus? ¿Cuándo ya se ha ejecutado y habría todas las vulnerabilidades? ¿Un antivirus qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ubica? Son... ¿Quiénes han echado el código aquí? Java, C... ¿Cuál es el... Acá los de Sistema también no programas en Java? Entonces, ¿qué pasa? Esos virus tienen... Imagínate que es una línea de comandos, una traslada de otro, ¿cierto? Lo que hace el antivirus es buscar segmentos muy específicos que existen en múltiples virus y ubicar trazas. Cuando encuentre una traza que ha determinado que es mal bueno, inmediatamente lo señala como si fuera un virus y detiene su ejecución, aunque yo hubiera abierto vulnerabilidades. Mayor riesgo, mayor reto de la industria... mayor reto de la seguridad informática en la industria 4.0 lograr... fortalecer todas las metodologías tecnológicas actualmente que están siendo implementadas para... o que van a ser implementadas para 4.0. Fortalecer, machine learning, fortalecer inteligencia artificial aplicados en la industria, fortalecer computación cognitiva, fortalecer los procesos de comunicación para que sean rápidos y seguros, fortalecer las cadenas de producción. Ustedes lo saben, cuando se piensa en un modelo de producción aún no completamente 4.0, al momento de ser gestionado, muy posiblemente no se pensó que fuera a ser implementada una cadena de producción 4.0. Entonces, todas esas herramientas que no han sido diseñadas desde un principio para poder ser implementadas en la industria 4.0 tienen que ser re-evaluadas, fortificadas e implementadas directamente. Se tiene que fortalecer todos los núcleos, todos los procesos de la industria 4.0 para poder decir que se tiene un nivel de seguridad idóneo para implementarse en la fábrica de producción. porque uno de los grandes conceptos que se tiene que tener siempre en la seguridad informática es que la seguridad absoluta no existe. Siempre va a ocurrir algo, siempre se va a ver una brecha, siempre se va a ver una vulnerabilidad que no fue previamente vislumbrada y muy posiblemente se va a hacer aparechada por una cadena. No, último. Sigue. Bueno, es que actualmente se está hablando del computador cuántico y el que es la nueva innovación. Cuando ellos están, digamos, en un futuro no muy cercano de haber la mayoría de ser computadores cuánticos, ¿no? De manera de manejar computadores cuánticos. Eso es mejorar la velocidad. Ahí se supone que debería mejorar la seguridad informática por la velocidad. Sí, ¿es así o no? Dos cosas. Primero, la computación cuántica ¿en qué se basa? En el que yo un computador deja de ser completamente binario, ¿cierto? Y empieza a ver cualquier elemento dentro de este común único un cero. Ahí no le importa en ese momento en qué estado se encuentre. Siempre va a ser un uno o un cero indiferentemente en el momento que se requiere utilizar. Por ende, el computador ya no requiere estar valiando usted es uno o usted es un cero. A mí usted es indiferente, usted es un cubit. Entonces, en este caso pasa a decir que no hay cubit y ya no es un uno un cero sino es definido y lo puede utilizar como yo quiera. ¿Qué pasa? Para la adopción de la computación cuántica se rompen en el modelo matemáticos que presentan algoritmos criptográficos y dos para la utilización segura de la computación práctica como era con el nuevo short un procesador cuántico pero cuando hablamos de procesadores cuánticos vamos a hablar de un proceso que tarda 250 mil años y lo puede realizar en dos segundos. Esto va a llamar un procesador cuántico además que los procesadores cuánticos tienen unas ventajas pero también tenemos ventajas que la computación tradicional sí tiene entonces nunca vamos a hablar solamente de computación cuántica sino que se podría hablar de un híbrido porque si no vamos a tener ventajas en un lado y en el otro lado si no vamos a tener eso. Por ejemplo en el momento de implementar un computador cuántico ya no podemos seguir pensando en el manejo electrónico interno como tal sino que ya se van a implementar otros medios diferentes a los cables de cobre para poder transformar esos cubos ya se van a requerir por ejemplo geles especiales en los cuales ese computador cuántico pueda funcionar de manera idónea. Hasta el momento la concepción de la computación cuántica es un híbrido es una propuesta de desarrollo hacia el futuro la cual aún no limita muchos conceptos físicos computacionales y implementación para estos pero si la idea de la computación cuántica es poder gestionar procesos altamente complejos en un menor tiempo por ejemplo un proceso descifrado AES modelo criptográfico utilizado por Apple y demás empresas para hacer datos requiere múltiples a nivel más de 40 años para poder descifrar una contraseña el ciclo de la computadora es a 2.56 mientras que con un proceso cuántico creo que se estructura que sería entre 45 minutos y una hora pero que pasa como las leyes de la física nos contienen un poquito la idea está ya existen algoritmos para la implementación de los conceptos cuánticos pero si la idea es a poder tener equipos de computador muchísimo más rápidos con niveles de con niveles de computador altamente complejos y altamente robustos para los cuales divinámicos podríamos con un solo computador cuántico poder simular con ractos en el dentro de un edificio pero así como cuando nacieron los primeros computadores que nadie puede tenerlos a medida que se vaya generando la tecnología se vaya mejorando se vaya educando va a llegar un punto en el cual vamos a poder acceder a los procesadores cuánticos o computadores fácil no 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 no